Yo soy como tú, pequeña para grandes cosas y grande para cosas menores. Te cuento que llegaste al lugar perfecto, la devoción matutina para menores. Una reflexión que se ajusta a tu edad, que te queda bien, ni muy grande ni muy chic. ¡Adelante y bienvenido a nuestro mundo! Es súper genial iniciar este lindo miércoles contigo, amiguito y amiguita. Disfruta de todas las bendiciones que nuestro Padre Celestial nos da hoy y siempre. Te saluda tu amiga linda. Y el versículo para hoy se encuentra en Jueces 3.31. Búscalo en tu Biblia y lo lees junto conmigo. Dice así, el siguiente caudillo fue Zangar, hijo de Anad, que mató a 600 filisteos con una aguijada. Zangar también salvó a Israel. Y la historia se titula Zangar. En el libro de los jueces, lo improbable ocurre y lo imposible se cumple. Aquí leemos que Dios se vale de mujeres, de hombres con discapacidades, de objetos ordinarios que son utilizados como armas. Es el libro donde Dios usa fenómenos naturales para vencer al enemigo y personas sin entrenamiento militar fungen como soldados. Pero hay más sorpresas aún. Es el libro en que Dios se vale de la fuerza de un solo hombre para derrotar a un ejército. Esta fue la historia de Zangar. Sobre todo es el libro en que el Espíritu Santo depende de la disposición de personas ordinarias que concretan hechos extraordinarios. Un solo versículo basta para describir el hecho heroico de Zangar, ya que el nombre de Zangar se menciona en el canto de Victoria de Débora en el capítulo 5. Podemos concluir que fue contemporáneo tanto de Débora como de Barak. Por tradición, los filisteos se vanagloriaban de tener grandes guerreros. Presumían de ser capaces de enviar a solo uno de ellos para vencer al ejército enemigo. Pues bien, Dios los derrotó con la misma estrategia de la cual ellos se jactaban. Zangar venció a 600 hombres. Lo más sobresaliente es el objeto que usó como arma, una aguijada de bueyes. Es una vara larga que en un extremo tiene la punta de hierro, precisamente para impulsar a los animales a continuar su trabajo. La crisis espiritual era tan profunda en Israel que los israelitas habían sido despojados de sus armas por los mismos filisteos. En el canto registrado en el capítulo 5 leemos lo siguiente. No faltó quien se escogiera a nuevos dioses mientras se luchaba a las puertas de la ciudad, pero no se veía un escudo ni una lanza entre 40.000 israelitas. Es decir, la idolatría implicaba escasez de armas. Zangar era un hombre valiente. En un momento de la historia de Israel en que no había ni fe ni adoración al Dios verdadero, ni armas ni ejército, Zangar no se lamentó, confió en Dios y usó lo único que tenía y Dios convirtió ese objeto en un espectacular medio para deshacerse de sus opresores. No importa con qué recursos cuentes hoy, si eres fiel a Dios, valiente y perseverante, Dios puede permitirte conquistar tus anhelos a pesar que todos los pronósticos humanos sean contrarios. Querido Dios, gracias por esta hermosa historia. Danos la valentía, la perseverancia y la fidelidad para poder, Señor, salir a la batalla en esta vida, pero Tú estarás con nosotros. No hay nada que temer. Gracias, Padre. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. Abrazo Tototes de Oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. Hasta luego. Abrazo Tototes de Oso y nos vemos mañana para escuchar otra linda historia. ¡Hoy creciste un poco más! ¿Qué? Porque crecer en Cristo es mejor. La matutina de menores llegó por el tiempo y dedicación de... Canaan Seventay. Adventist Shurs and Dear Ministry. ¡Hoyboards TV! CC por Antarctica Films Argentina